Música Bienvenido al primer y único anime de podcast en Puerto Rico Mi nombre es Onyx Fuente y conmigo Eliud Acevedo, Chiara Pivera y invitas en invitación especial a Andrea. Esto es El Coquín Otaku. Muchachos, no sé ustedes, pero yo esta semana la pasé recuérdame mucho a Eduardo. Eduardo posiblemente se esté uniendo más tarde, pero en el pasado video, cuando hicimos la introducción, yo les pedí a estos muchachitos que entraron con ánimo. Y el muy hijo de la gran madre decidió gritar en el micrófono, como no voy a gritar, y cuando ese chamaco grito, que estoy haciendo la edición, los picos de los audífonos los mandó al carajo arriba. Por más que edite ese audio, los picos los mandó al carajo. Sí, los tuvimos que bajar para que no les explotaran los audífonos, porque estaba demasiado. Y realmente se aventó bocinas con el de gracia. Así que, ah, by the way, familia, aquellos que conocen a Eduardo, que Eduardo está de vacaciones por Florida, así que si ven un chamaco flaco, alto emo, que se parece a Eduardo en la Florida, grítenle que Attack on Titan fue el mejor final en manga. Y si se pone agresivo, ¿saben qué es él? Si no se pone agresivo, no es él entonces. Este, como ya he mencionado, tenemos un invitado especial, pero vamos primero a este con lo que está pasando en la semana, con los rankings de los animes. Este, bueno, un overview lo que pasó en la semana, este, Fruit Basket, Fruit Basket, Dios mío me ha pasado hoy. Tenemos Fruit Basket que subió al primer lugar brincando cuatro posiciones. Tengo entendido que esa serie está en las últimas, ¿verdad? Y está cerrando los episodios finales. Sí, ellos los volvieron a traer y están culminando la serie como tal. Pero fíjate, I'm happy for it, porque es una serie sólida, es una serie que tiene una buena trama y todo eso, pero yo creo que se está, no sé, creo que se están, ¿cómo se dice eso? Creo que se están recostando de que es más nostálgico, porque es como uno de los animes más clásicos que, por lo menos de mi parte, que yo he visto. Mucha de la gente que ya ha visto ese anime anteriormente quiere ver la combinación de ella. Pero eso es solo mío, ¿sí? No hay sources, no me cuento en eso. ¿Pero ustedes, chicas, han visto Fruit Basket anteriormente, Andrea y Chiara? Bueno, la original no. A mí no me suena, pero no la he visto, así que si me pueden hablar un poquito de anime. Me encanta, Andrea es nueva y ya cayó en la dinámica del grupo, ya está tirándonos el pie forzado. ¿Cómo describirla? ¿Quién quiere cogerla? ¿La cojo yo o qué hará? Fruit Basket, lo que yo vi del primer season era que estaba esta muchacha que ya terminó siendo homeless y la recoge este muchacho. Entonces, él es parte de, o él y la familia son parte de, con el zodiaco, de los doces del zodiaco. Entonces, eso lo vas a tener que explicar tú. Lo único que yo me acuerdo es que they couldn't really hug the opposite sex, porque si no se convertían en el animal de su zodiaco. O sea, si tú representabas el gato, te convertías en un gato. Si tú representabas las ratas, te convertías en una rata. A mí me gusta esa serie, me gusta, me gusta. Tengo que admitir que me quedé atrás en la serie. Primero que todo, Fruit Basket es un remake de la serie original. La serie original salió creo que en los early 2000, entre 2005 y 2010. Y cuando tú ves la animación entre la original de Fruit Basket y la Laura, la animación se ve cabronsísima. Una animación mucho más bonita, más limpia. Y no es justo comparar la tecnología de antes con la de ahora. Sin embargo, el development de los personajes es bastante elegante. En caso de, como que ya estaba mencionando, estamos hablando técnicamente de esta familia que está, entre comillas, maldita. Tiene una maldición. En la cual ellos viven según el espíritu de los signos zodiacales. Y ellos empiezan con la leyenda de que como los signos zodiacales le jugaron en contra al gato. Y es muy interesante como esta familia que viven en esa maldición, entra a su vida. Porque uno diría, pues son mágicos, tienen vidas fabulosas. Pero detrás de esa magia o maldición hay mucha tristeza. Hay mucha historia dura que cada personaje vive. Y tenemos esta persona principal, la cual, caramba, no me acuerdo el nombrador, era Chiro. Creo que era Chiro. La chica es una huérfana. Una huérfana de madre, de padre. Y tienen, por casualidad de la vida, ellos se encuentran con esta chica. La cual técnicamente le abren los brazos y le acercan a vivir su núcleo familiar. Y como una chica humana, humana que no está envuerta con la maldición. Se envuelven en los problemas de la familia. Y como técnicamente se ayudan mutuamente. Es un drama bien cute, este, del género del slice of life. Así que tengo entendido que está en el último episodio en estos días, del remake. Tengo que admitirte, el COVID, como todo, el COVID afectó técnicamente a todas las producciones. Y tengo entendido que Fruit Bass, que fue una de las producciones en las cuales se atrasó también con el COVID. So, ahora, al fin, están en los capítulos finales. Y hay que admitirlo, le di un brinco en los ranks de cuatro posiciones arriba, subiéndolo al primer lugar. Pero hablando de posiciones. Toru Honda, en el nombre. ¿Cuál? Toru Honda. Toru, yo sabía que era algo así. Voy a ser guida. Pero, este, una serie que sigue subiendo. Que no deja impresionar, se mantiene, se mantiene en las últimas cuatro semanas los top cinco. Es To Your Eternity y Eliud. Estamos puestos para el problema. Ya se acabó, le dimos break. Lamentablemente, si no quieren escuchar los spoilers, just skip to the next slide. Because it's going to happen. Va a pasar, va a pasar. To Your Eternity, guys. Subió tres posiciones. Ella había bajado, ella estuvo, hace dos semanas atrás estuvo en el primer lugar. En los primeros segundos. Estuvieron peleando entre primeros segundos. Con un piso que Eliud lo mató hace unos segundos. Son minutos hoy. Pero volvió, llegó a bajar. Pero volvió a subir de nuevo esta semana a el quinto lugar. Y es que, es que admitirlo. La serie está fuerte, fuerte, fuerte en sentido de emociones. Eliud. Tú la tienes. No, no, no. La serie, si en algún momento tú llegaste a dudar si tú tenías un corazón. Si alguien te decía que era frío y ver la serie, vas a llorar. Vas a llorar peor que cuando mataron a Lassie. Pero yo creo que... En este momento es apreciado por la edad dorada. Y tenemos otro joven perdido. Y yo me quedé como que, espérate, ¿quién? Oh, Lassie. Eliud fue el representante de Triple M y mucho más. Los paneles me dieron un comentario de hace un par de años atrás. Y tenemos la juventud perdida. Mira Eliud, cuando se murió, Mufasa, algo así. Pero tú, el sentimiento que tú tienes con Mufasa, pues ya tú la aceptas en medio de lo que está pasando. Pero cuando tú llegas a ese quinto episodio y tú ves el dolor del personaje. Y no solamente ves el dolor, ves la desesperación de tratar de comunicarse con otra persona. Te destroza. Y yo creo que ese episodio fue la clave como tal que hizo que esta serie llegara al top one. Porque esta serie es un poquito dark, obviamente. Es un poquito dark. Pero la premisa de la serie como tal es lo que una persona necesita para seguir hacia adelante después de una tragedia. Sino que necesita una estimulación para seguir hacia adelante. Y no solamente eso. También necesita la motivación para seguir hacia adelante. Pregunta. Perdón. ¿Qué rating tiene la serie? ¿Es TV-14 o Mature? Si no es Mature, está en... A mí no me sorprendería que una Mature porque la serie está bien complicada de entender. Todavía en el episodio 7 que vamos a mejorar, no estamos seguros que ande carajo esta serie. No es verdad. Ellos dieron un lag. Recuerda que cuando sale lo que lanzó todo en movimiento, fue el que dijo que ellos son los que van a estar encargados de preservar lo que es la Tierra como tal. Andrea, dame la pregunta. ¿De qué se trata esta serie? Porque estaba esperando que me tirara el boomerang. Exacto. Es buena. O sea, dame primero el nombre. Porque, ¿sabes? Yo estoy cogiendo notas de cuáles son las series que no he visto para verlas después. ¿Sabes? Así que, repíteme todo el nombre de esta serie. Yo estaba esperando que te tirara el boomerang. Nosotros estamos aquí desahogándonos. Sí, que me explique. Exacto, exacto. Explique. Yo estoy un poquito de acaso. Pues mira, la serie se llama To Your Eternity en español. En buen español, a tu eternidad. O por tu eternidad. Vamos a ponerla siempre en el canal, en el editaje, para que puedan ver el logo. El primer episodio es bien confuso, honestamente. Estamos hablando técnicamente de esta entidad que ya como que... No clarifiquen si viene del espacio o viene de otra dimensión como tal. No viene... Si es Dios, ¿qué diablo es lo que está pasando? No especifica. Lo que sí, lo que sea que es, llega a la Tierra. Esta masa como tal, o fuerza, técnicamente no tiene forma, no tiene definición. Pero cuando llegue a ese primer episodio, el primer contacto que tiene en la Tierra es una piedra. Y ella tomó la forma de una piedra y ahí pasó años y años y años. Y técnicamente esta entidad es inmortal. Este... Yo no quiero pensar que los muchachos me están pidiendo que los traiga. No, todavía. No, nada de esperar. Esta entidad es inmortal. Pero reacciona a estímulos de la vida. Y el primer episodio tenemos, por suerte, después de varios cientos de años, cae un lobo que está agonizando. Y un perro... ¿Es un lobo o un perro, Eliud? Un perro. No creo que sea un lobo. Parece lobo. Puede ser un Alaskan Clay o algo así, tú sabes, pero no es completamente dócil. Pues en el caso, sobre esta piedra, es el primer estímulo que esa cosa, no sé qué llaman tres. Una esfera. Esfera. Y toma la forma del lobo. Y resulta que el lobo es una mascota de un niño que está viviendo solo una aldea porque la familia fue a tratar de salir de... Un niño en uno de los polos suros, polos norte. El carajo, esa congelándose. Y de ahí parte la historia. No voy a expolear el primer episodio para que lloren con cojones, porque get ready for it. Porque ese primer episodio parte el corazón, literalmente. Si tú eres amante de las mascotas, prepárate que te van a partir el corazón en el primer episodio. Pero, ¿qué pasa? Como dije, la entidad es inmortal. No muere. Y técnicamente sigue moviéndose. La tierra, según la última forma, el sentimiento, la última información que estaré copilando. Y durante esta jornada, técnicamente, esa entidad llega a experimentar o pasar por diferentes situaciones donde hay una chica que técnicamente la sacrifican. A la nena bebé, la ofrecen como sacrificio. Tú ves el dolor de la familia, a esa nena que la van a matar. La nena literalmente la llegan a limpiar de la forma menos inesperada. O sea, tú llegas a ver cómo la entidad literalmente toma la maldita forma a la nena. Que tú no se crees. Que uno está doble en ese momento. Yo sé que el libro tiene que te matar por esa escena. Cuando entonces la nena se mata, en que esa entidad brinca como un monstruo a defenderla. Y después uno dice que se convierte en la nena. Para mí fue como que... Y... Para mí. Es bien sentimental. Es bien sentimental. Hay una parte en que para mí fue completamente innecesaria. Porque la nena soñaba con ser una madre. Ella quería ser simplemente una mamá, una adulta. Y... ¿Y qué pasa? Cuando ella muere, le enseñan a ella como adulta. En su imaginación. Como ella se veía como una mujer crecida. Y para mí eso fue como que... Guys, como... Ya estoy en el piso tirado llorando. Don't hit me more. Dame el break. Dame esperanza. No me dé más duro. ¿Qué se me queda de esa serie, Lute? Nada. Uno de los remarks que tienes que decir es que cada vez que la... Cada vez que esta esfera como tal, el protagonista de la serie, decide evolucionar a su propia... A su nueva identidad. Él aprende algo como tal. Justamente cuando él conoce a la nena, él aprende a care for all the people. Y tú ves como las emociones van desarrollando la personalidad de algo que realmente antes bregaba en puro instinto. Cuando él conoce a la nena, crea lo que es preocuparse por los demás. Entonces, en medio de las guerras que suceden, en que él tiene que proteger y sobrevivir, cuando él le hace daño a otra persona, él reconoce el valor de la vida. Porque él siente el dolor de la otra persona. Yo no sé si tú te diste cuenta en esa parte, Onyx. Que es cuando lo quieren poner a la prueba como tal, su mortalidad como tal. Pero la serie es buena. Se la recomiendo full a quien sea. No es edgy. Es un poco gruesome, pero no es gruesome que te haga mirar para atrás. Es solamente que es bien sangrienta. Pero la tienen que poner así, porque los temas que está tocando son unos temas profundos. Son unos temas que te hacen pensar de lo frágil que es la vida. Y es complicadita. Sí. Es complicadita, ¿entendés? Tienes que meter la cabeza. No es algo que puedas sentarte y mirar así, porque te vas a perder. Les estoy diciendo, chicas, todavía está el episodio 7, y aún no entiendo dónde... Nos dieron un la en el último episodio, pero aún no entiendo dónde carajo esta serie se dirige al final. Y nosotros siguiéndonos también, dirigiéndonos. Tenemos la posición número 6. Don't toy with me, Miss Nagator. Esta es la serie que Edu había comentado al principio de los podcasts, que es una serie controversial, ya que tenemos una niña que le hace un bullying cabroncísimo. Este pobre nene. Este nene que es tan bueno y inocente en la escuela, y esta chica es súper bullying. Una niña menos que ella. Y está súper cool. Es bastante funny. Creó controversias, pero yo creo que fueron changuerias del internet al final. Al final, simplemente, they're just enjoying it. Lo están disfrutando. Y este... ¿Qué verdad? Bueno, ahora que me estoy hablando inglés, un comento paréntesis. Quisiera acordarme el nombre del comentario en YouTube. Uno de los comentarios que tenemos en YouTube, tenemos este chico que hace un comentario que es, hey, pues me pierdo entre ustedes, están hablando inglés, español. Este... No puedo seguirlos. Y sale Cristian Fuente comentándoles, hey, un otaku de verdad habla dos lenguajes. Inglés, español. Yo le contesto para atrás, este... Bueno, también tengo que añadir, este... El japonés. Y me acordé de ti, Elung, diciendo, llámete con Asai. Hello. Hello, Omi. Hi. Hi, 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 hi. Bienvenida, bienvenida. Ahora que... Gracias, Ana, por unirte. Estamos todavía en el ranking. Yo ando en... En los top. De ranking. Sí, este... Posición número 7, Higejiro. ¿Alguno de ustedes ha logrado ver Higejiro? ¿O todavía no nos llegó a ver? Todavía no lo he empezado a ver. Es que estuve pendiente a To Your Eternity. Y me distraje. ¿Lo empezaste a ver? Sí. No lo empecé a ver. Estoy al día. Y mi corazón se rompió. But the way, Naomi es la culpable de que ya no estoy viendo esa serie. Ella estuvo sobre mi hija. Mira, yo te tengo otro anime. Se llama Inuyashiki. Inuyashiki, creo que se escribe. Bro. Bueno, es de los tipos que a mí me gustan, you know. Pa, pa, pao. Estoy bien sangriento. No es súper, súper sangriento, pero tiene su fair share of blood. Como que random guy killing people, you know. Espérate, ese es el que hace bang, bang. Sí, ese mismo. Espera, espera, espera. ¿Están hablando del Puerto Rico? No, una si no. Si tú sabes, cuando tú eres chiquitito que juegas a las pistolas, que hace bang, bang, bang. Aquí lo llevan al extremo. Like you actually do bang and you kill somebody. Pero básicamente como que un summary bien rápido. It's about an old guy que he's having the worst type of life, honestamente. Pobre viejito, me da pena. Lo diagnostican con cáncer. Su familia fucking trash. Lo único bueno que tiene es un perrito que se consiguió en la calle. Y pues el mismo día que lo diagnosticaron con cáncer, que le dijeron, tienes como que parte de meses de vida. And he's calling his family. No one picks up. No one picks up. Ah, colgarle al pie. Ah, y colgarle al pie. Solo está triste caminando con su perrito. Está questioning his life. Así como que a una lomita mirando, llorando cuando viene un fucking spaceship de la nada. Pfff. Yo sé cuál tú dices. Yo sé cuál tú dices. It's really, okay. Okay. Es un viaje que he hecho. Yes, un viaje. Bien brutal. Bien brutal. And then he turns into a robot. Yeah. And then he turns into a robot. Ah. And he wants to save people. Pero está este chamaco. Que he's like a psychopath. And he's like, no, I want to just kill people. Porque pues, porque puedo. Tengo el poder. Tengo los poderes de él. Sí. Ah, entonces ellos pelearon. Yeah, oh my God. I remember. Yes. Yes, yes, yes. La buscaré entonces. Si te quiere reír, esa es la que tienes que ver. Onyx. La busco. Y Andrea también, que te está perdida. No, pero yo siento que yo la he visto corte en Facebook. Como que un resumen. No es el muchacho que puede literalmente matar con el dedo. Sí. Sí. Pero sí, sí. Pues eso. Que él te mira, él te mira y te hace tan. Como que es bien psychopath. Exacto. 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 La buscaron. Pero lo cool es que ellos incorporan otro anime dentro. Porque él lee manga. Y él cuando va a matar a una chamaca le pregunta, ¿cuál es tu manga favorito? Y ella, One Piece. Y ella, One Piece. ¡Wow! Ese es mi manga favorito. Y ella, ¿cuáles son las odds? Gracias. Quiero decir, él no la mató tan rápido, pero, you know, él la mató. Carajo, pero, ¿qué? Vamos a entender si la vemos. Ok, la busco. Posición número 7. Está bajo cinco posiciones. Se lo tiene que ir a bajar y bajó. Y entiendo que esta semana va a volver a bajar. Es Higejiro. Esta es la historia de la chica Runaway. Usamos Runaway en español. Bueno, este, ¿pujitiva? No, 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 no. Después escapó, se largó de la casa. Exacto. ¿Qué pasó? El último episodio fue bastante, fue el Dr. Fiddler técnicamente. Pero, pero, el próximo episodio sale el domingo. Y dos opciones. ¿Va a subir un montón o va a caer el carajo abajo? Porque el próximo episodio van a hablar del background de ella. ¿Qué carajo fue lo que le pasó? Al menos las expectativas son que van a hablar de qué diablo fue lo que le pasó a ella en el pasado. Que la está haciendo ahora mismo Runaway. Andrea, esta serie de las que están saliendo ahora, para mí, me tiene enamorado. Está bien bonita, bien diferente a lo que mayormente sale. Es la historia de esta chica, la cual, este, huyó de la casa. Y ella lleva tiempo sobreviviendo, viviendo con el albergue que hombres le dan. Pero, obviamente, cuando le da albergue, ellos aprovechan de ella sexualmente. Entonces, eso, ha dado, técnicamente ha cambiado su cuerpo a cambio de un techo. Hasta que al fin conoce a esta persona en la calle. Y esta persona le da techo, pero no quiere nada con ella. Simplemente decide ayudarla por la buena fe. Y, técnicamente, hay una codependencia en esta serie. Cómo el personaje principal, simplemente joven de 20, casi 30 años, que ya trabaja hasta... Era como 24. 24. Ah, tengo suerte de verdad. Era joven. Eh, casi 30. Este, está ayudándola a una niña en la calle, sin pedir, sin mirarla con malas intenciones. Y, como ella está, técnicamente, tratando de superarse con ayuda de él. Y, drama, it's about to go down en los próximos episodios. So, como dije, una de las dos. ¿Va a subir un montón o va a caer al carajo? Y otra que subió, que me alegra verla en los top 10 esta semana, fue Tokyo Revengers. ¡Oh! ¡Sí! Usted, den un brimfling de lo que ha pasado últimamente a ustedes. Spoilearla. Ya me llevamos semana hablando de Tokyo Revengers. No, no spoilers. Ah, ya tiramos el primero. No spoilers, es básicamente un, como lo que te dijiste la última vez, un erase. Pero, I showed you, it's amazing. Este chamele puede ir para el pasado cada vez que toca el manito de la muchacha que falleció. He's trying to change the outcome. He's just trying to save his ex, este high school sweetheart, su ex-girlfriend. Ex-girlfriend. Naomi, ¿cuál es tu persona favorito de esa serie? A mí me encanta Draken, ¿qué se llama? Draken. Que tiene el tatuaje por aquí. Sí. Ay, yo lo amo. Yo lo amo. Y a Mikey. Mikey lo amó también. I love them both. Ellos son mis dos amores. Yara, escoge uno. Ya no, ya no he visto suficiente para poder hacer un assertion aquí. Elliot. Yo no la estoy siguiendo. Escojo macho, cojo uno de esos machos. Shame on you. No la estoy siguiendo. La empecé a ver, pero no he tenido tiempo. Pero mira, está en la lista. Ya me puse al día con Two Year Two y ahora paso a la página. Yo solamente me acuerdo del nene del tatuaje, porque se lo hizo en séptimo grado, sexto grado. Sí, bien niño. Quinto grado, algo así. Sí, como en quinto grado. Ajá, quinto, ajá, quinta, sexto grado. Sí, que él era como que ridículamente alto. He wanted to join a gang. Y como él era tan fuerte, nadie se metía con él básicamente. Hasta que un día un gangcito le dijo, necesitamos que traiga a Mikey. Ok, fine. Iba a buscar a Mikey. Le dije, mira, te están buscando esta gente. Ah, cool, chévere, dale. No te preocupes, no me tienes ni que llevar arrastrado ni nada, yo voy contigo. Cuando fue con él, ¿ustedes me están buscando a mí? Ok, les salió la mierda a cada uno de ellos. A mí me encantó esa escena, porque literalmente hizo como Eren Jaeger en Attack on Titan, que no respeta el tiempo de transformación. Recuerda ese momento en el serie Attack on Titan, cuando se está transformando y sin parar de terminar, le cayó encima. Pues fue casi lo mismo otra vez. About time. ¿Sabes lo que hacía? Sí, te estoy buscando a ti. Literalmente no lo sé ni terminar. Él se lo cogiendo al piso, le tiró acá encima, rodilla en la nariz, sangre, sangre y se acabó. Sí. Y en el próximo, yo como que, I like, están rompiendo las reglas de la transformación al fin. Ah, no como hacían, como por ejemplo con los Power Rangers, que tenían que esperar a que todos se convirtieran para entonces en mal atacar. Y después así siguió los animes, tenían que terminar, verlo a que se transformaran para entonces como que, ok, te voy a atacar ahora. Pero no es la primera vez que ellos hacen eso. Eso fue una de las más que cogió Auge, pero el primero lo hizo Dragon Ball Super. No, no, yo sé que no. André de ese 20 y le tiró al Great Value de Sailor Moon. Y todo el mundo como, hasta el mismo anime me dice, pero ¿qué tú haces? Tú no puedes hacer eso. Tú no ves que la transformación es parte de todo el show. Para terminar con ese trope, porque era como, mira, ve. No, me voy también con Dragon. Dragon, he's the guy. By the way, Onyx, te vas a reír de mí ahora. Pero todo este tiempo he estado twitchando un ojo. Porque me acaba de dar la madre del calambre. Y lo estuve aguantando. Sin hacer ni esta cara es mía. Mientras ustedes hablan, ya está. Pues hablan malo, mía. Perreo ocular. Inventa el calambre de la vida. Tuvo un perreo ocular con unos minutos. Ustedes hablan ya. Cada uno de ellos lo dijo a una paciente. Y ella, ¿qué se sacó, eh? La que ahora se sacó. Y yo te voy a dar el nombre científico. Mira, el perreo ocular. Por fuera. Pues no, estaba dando a mí ahora. Pero muy bien que estamos en el mismo picture con Dragon. Sí. He's the best. Muy bien. He's handsome. Él es muy elegante. El tatuaje en la cabeza está cabrón. Ese tatuaje. Yeah. Y el tipo es como que la razón y la lógica en el salvaje de Mikey. Porque Mikey es un salvaje de la vida. Ajá. Pero quiero ver cuál es el outcome de ellos dos. Porque ahora mismo están como que súper peleados. Y este, ¿cómo es que se llama el main character? El main character. Ese mismo. No me acuerdo tampoco. Me encantan estos dos y se me olvidó el nombre de este. Literal, aquí el main character es para un carajo. ¿Tú te importas? El main character es el que es rubio. Sí, sí. En el before y fue lo negro. ¿Takechi? ¿Take? ¿Takechi? ¿Takechi? Este, que quiero ver porque él como que se enfogonó al final. O sea, no sé si eso vaya a unirlo otra vez. Porque le salió fuego por todos lados. Vamos a ver. Pero tengo que darte algo. Tucker Reamerate tiene el arte. De cada que sale, se acaba el freaking episodio, salgo yo peleando, mano. Tirando cojines contra el piso. Porque te dejan en el mejor momento. El mejor hanger clip. Ajá. Clif hanger. Total. Gracias, Kera. Gracias, Kera. I hate cliffhangers, bro. I hate cliffhangers y siempre me dejan en uno. Así como que, why? Why? Why you do this to me? Y paréntesis de lo que pasó esta semana, en caso mío, terminé de leer este, de, ¿qué hará yo? Quintessential quintuplets. Quintessential quintuplets. Me encanta lo hacer, no me sabe el nombre. Y leí el manga al fin. So ya sé quién carajo en Slides of Life, ya sé quién es Bright, ya sé cómo termina. Y al principio del episodio estaba criticando que anunciaron hace varias semanas que no va a haber un season 3, sino que va a haber una película. Yo estaba sacado por el techo de que, ya lo van a brincar muchos detalles. Esténicamente, hay como una tercera parte de los volúmenes de manga, que seguían a dejar aparte. Pero cuando, al terminar de leer el manga, es como que, yeah, hace sentido ir a una película. Ustedes llegaron a ver este Made in Abyss. 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 Made in Abyss. Andrea, tú que eres artista. Made in Abyss está en... Netflix. Esperate, ¿está en Netflix? No. Estuvo en Netflix, maybe. Vía Vino, la que está en Netflix and the promised never land. It started, empezó bien. Ese segundo season fue trash. I haven't seen it, so... Estoy waiting for it. Oh. Tú sabes cuando todo empieza súper bien en picada, todo va perfecto, tienes el mejor plot, terminaste. Cabrón. Y tú decides, ah, no, I just want to skip todo lo importante en el manga, because I want to end it now, so I'm just going to... Yeah, by the way, para rapar con el manga. ¿Qué interesante? En el internet hay muchos haters. Muchos, obviamente, son cinco chicas y todo el mundo está tratando de definir quién carajo es la bride al final, porque hay un... Ah, la que en tu voz. Y déjame decirle, gente en el internet, lo lamento mucho, the bride is the bride. Y literalmente, quien se ganó el título de bride es la campeona. Podrán lloriquear, podrán hacer su fan art, podrán escribirle... Le han tuiteado al artista que escribió la novela y la casa editora del manga, pero... I'm sorry, guys. The queen is the... So... Kiara. Kiara empezó una serie esta semana, obviamente, que era mi esposa, mi jefa, so... Vivo en el mismo lugar y cada vez que yo estoy en reunión, o sea, quería prepararme algo para comer. Me quedaba enlempado, palabra nueva para los que no son de Puerto Rico, viendo lo que está viendo. Y esa es... B-Stars. So, sí, B-Stars salió en el 2019 en Netflix. Pero, pues, yo siempre la bichaba, la bichaba, y no la quería ver, porque... I just thought of, like, furries. I'm sorry, nothing against them, nothing against them. Pero, personalmente, desde chiquita nunca me había gustado ese tipo de arte. Y entonces tuve un paciente, de hecho, un paciente que me dijo que la viera. Y porque me dijo eso, yo como que, ok, ya me lo pude en la lista. Después de ver Haikyuu y todo el demás, entonces yo, ok, fine, déjame ver B-Stars, porque me encantaba el intro. Pero eso sí, era lo único que yo había escuchado. Ah, yes. Y la canción del intro está brutal. Pues decidí ver B-Stars y I was utterly surprised. It's so dark. O sea, ya terminé de ver season one. Voy a tener que hacer un VPN para poder ver la season two, porque ya salió season two en Japón. Pero, nada, la cosa es que it gets really, really dark. Y B-Stars, como tal, lo que es, es un disparity entre los herbivores, los carnivores. Y como es la relación entre ellos. Así que imagínate, hubo un Zootopia, but like the real version of Zootopia. Para adultos. Un Zootopia de adultos. It's a future. Coge todos los temas. Coge death, coge depression, sex, trafficking. Trafficking, like if it was human trafficking, en este caso animal trafficking. So, yeah. De lo poco que yo vi, esténicamente es lo que nosotros los adultos que vimos en Zootopia de Disney nos preguntamos, ¿qué carajo, cómo de verdad sería ese mundo? Porque Zootopia de Disney, princesa, pello, la conejita, el gorro. Y nosotros cuando se preguntan, ¿qué carajo esa gente come? ¿Y cómo son las relaciones? ¿Y cómo será el crimen de verdad? No que se perdió, qué carajo pasó en Zootopia, no me acuerdo. Ahí explican, ahí explican cómo cada uno vive. O sea, los animales grandes, los chiquitos, las cosas que comen los carnívoros. Porque no pueden comer carne, eso sí. Literalmente no pueden comer carne. Así que están con meat substitutes. Pero en el episodio 6, que fue un episodio que a mí me marcó mucho, ellos terminan yendo al black market. Que hay donde venden las carnes y eso. Y pues hay una escena justo antes de ellos entrar al black market con una persona que está sentada en el piso. La van a ver. Y a mí me marcó esa escena. Yo me quedé porque, oh, what the hell. Like, I would never have expected that. Así que ya. Pues deja que vea el season 2. Deja que vea el season 2, bro. Es que no para de sorprenderme. Season 2, para mí, es, like, even way better. Like, it was so good. I don't, I don't know. Porque hay mucho, hay mucho plot twist, so get ready. Get ready. Elliot y Kiara no respetan, yo sé que no respetan los intros de anime. Este sí. Mira, embustero, embustero. Mira, a mí, ok. Wait, wait, wait. No, yo no lo voy a decir. A mí es dependiendo, a mí es dependiendo el intro. Yo lo veo por primera vez, una vez. Si me gusta mucho, fine. Lo sigo viendo, pero va a llegar a un punto que voy a quererle hacerle skip, because I just want to get to the anime. I just want to get there. Yo aprecio, yo aprecio la hora que esa gente le metió. ¿Dónde tú estás, Andrea? ¿Estás aquí o estás allá? En verdad, yo también le di skip. Y algo que he visto en los intros, y algo que he visto en los intros que te tiran el spoiler de la historia. Exacto, por eso es la que le daba skip. Sí, precisamente. Pues fíjate, yo no lo doy skip por eso. Yo los aprecio una vez. Yo también, lo mismo que Liu, los aprecio una vez. Pero that's enough. No quiero seguir viéndolo, no quiero seguir repitiendo la misma cosa. No, yo valoro el arte del opening. El único intro que nunca skipé desde que salió. Está con Titan. Fue el opening, fue el opening de Atacom, y ya que Liu no es, dejo, Liu no. Liu no está aquí, I can't say it. By the way. Bueno, yo el primero, primero, primero que nunca le daba skip, porque no podía, era el de Pokémon. Yo también. Mira, Andrea, ¿le dices los extra 8 pages de Atacom? Sí, lo vi. ¿Qué pensaste, por favor? ¿Qué pensaste? Tengo entendido que una parte, cuando Eren habla con Armilek, ellos quedan en que la humanidad puede atacar de nuevo, y Eren le dice, pero va a pasar muchos años para que lo haga, pues. Como quiera pasó. Ya lo sabía, como queda. Tú, él un poquito, yo pienso que ese último episodio pusieron a verlo alargado un poquito más. Ya. Pero, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Haciendo un spoiler, hermana mía, en que este, pues, no lo haya leído al sol de hoy, que, what are you doing with your life if you happen? Es que usted, no te puede. Después del escape, nosotros nos jodimos. ¿Qué tú piensas? De el último, del último chapter que añadieron, que el niño pequeño volviendo al árbol donde Irmir, fue, you know, where she turned into a titan for the first time. Para mí, eso es como que, volvemos otra vez para lo que Eren había peleado desde un principio. ¿Ese árbol? Sí, exacto. Nene, yo soy ciega, hello. No, 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 no. O sea, la cosa es que, donde Irmir se cayó por primera vez, el nene volvió. Bueno, eso. ¿Este álbum? Sí, pero el de, el de, el de, like, en the, like, in the, in the story, in our, like, let's say, like, our world. Este, el último, that's just game, a mí, estoy como que, porque es que el nene, estoy como que un love-hate relationship, honestamente. porque los, lo, lo, lo mismo que concuerdo con el amigo difunto Edu. No, está muerto. Es que no está aquí. Este, con el amigo Edu. Este, es que yo quería que todo el mundo muriera. Yo quería que se fueran los titanes y que todo el mundo muriera, se fueran ya, se acabó. Pero no me, no, no me gusta que volvieron otra vez, que me dejaste con este open ending de que Titans might come back. Porque el nene fue a donde, por primera vez, Irmir fue el que la cogió el, el gusanito. Eh, pues sí, en verdad, en verdad, todos mueren, básicamente. Bueno, ya, chau. Y, y exacto, lo dejan como un love. Hay que ver si en el anime, cuando lo hagan, le hacen algo diferente, pero no lo creo. Ah, güey, este, tengan pendiente, uno de los episodios que tenemos para grabar pronto. No sé si Andrea conoce a Oscar Navarro, el comediante de Puerto Rico. Vamos a grabar con Oscar Navarro, y Eduardo y Naomi. Este, ese episodio, está ahí tan solamente. So, y literalmente se va a ser un royal battle. So, get ready for that one. Si quieres unirte a la batalla, you're welcome to join, y, whatever side you want to join. You know what? Yes, join. I need more girl power here. Y que ahora también join, coño. No lo he visto. We need the girl power. Yo me sentaré a la esquina. No lo he elegido. Pero si tú lo ves, en like two days, dude. Lo bueno es que, podemos dividir la batalla. Mis plan so far, obviamente, primero hablaremos de anime, y la zona mitad sería manga. So, we can join the fight in anime. y después, nosotros, los poco creyentes, nos vamos a step back, para que los que de verdad saben, de manga, se metan a la pelea. So, para que estén pendientes de este episodio, guys, recuerden, subscribe, like, and share, en el canal. Nada a hablar. Espérate, y se me olvidó otra vez. Me olvidó, Vidal. Por favor, subscribe, like, and share, en nuestro canal. Lo necesitamos, por favor, we're begging, estamos mendigando, shares, y subscribe a nuestro canal de YouTube. Y otra vez dije, voy a decirlo en el primer minuto, ya que nunca lo dijimos, y volvió, se me olvidó. Mira, if you subscribe, Onyx, ¿sabes el estilo de mate? For you. Onyx. O sea, poner un sexy mate outfit, for all the viewers. ¿A los cuantos subscribe? Mmm, no, ¿cuántos tenemos so far? Yo sé que no son muchos, Para, 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 para. Vete con mate más barato, Eduardo es más barato que yo. No, 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 aquí el que se le olvidó fue a ti. No, no, espérate, a los 100, a los 100 subscribe, vestimos a Eduardo. No, te vestimos a ti y a Eduardo. No, yo estoy más caro. Y a Elius también. Yo estoy más caro. Por quedarse callado. Por quedarse callado. Negociamos, negociamos después. Yo aquí va teniendo la pata, Tacho, no puedo. Me encantó que le dije barato a Eduardo, saludos a Eduardo, cuando está escuchando. Eduardo lo hace hasta de gratis. A la hora le dice, si alguien me reta, y se reta el mismo, ya, ya está. No. Un solo like y me incremento. No hay que decirle mucho. Eduardo, ya está vestido. ¿Qué pasó? Eduardo, no está cabrón. Pero, mira, este, algo que, ah, dale, 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 dale. Ah, a ver, este, que quiero dejar claro, que yo creo que el único manga que yo he leído aquí, ha sido el de Atacontal, porque no quise esperar a la que, sabe, me obsesioné demasiado con la serie, la tuve que ver, y seguir con el manga, y el, un episodio que ustedes hablaron, en otro de los videos, ustedes hablaron de Every Watch, como que la serie, Atacontal es una que yo podría ver, una, y otra vez. Esa es la, esa es la mía, y cuando salgan, yo la voy a comprar, y la voy a tener en DVD, y la voy a ver. Yeah. Entonces estamos al lado acá. Muy bien. Otaku, bienvenida. Bienvenida. Es el único, así como que guapo. Yo creo que falta un buen internet, para que si Luma, le trae un buen internet, cuando llegue. Pero, pero, ¿y cuál es? ¿Por qué no lo pones tú? ¿Por qué no lo pones tú? Ay, coño, otra vez. Como te digo, volvemos otra vez, el castillo de Dios, toma, para que joda. El castillo de Dios. Pero ya que, ya que Andrea menciona eso, de rewatch anime, I just rewatched, exactamente bien esta semana, I had to rewatch Demon Slayer, guys, porque, porque entré y salió, y estaba perdido. Y dije, espérate, tengo que ver, tengo que ver, que quedó todo, y me volví a enamorar de la serie. It can't be, you can't just watch it once. Tienes que reverla completamente. Tú sabes que cuando estoy lavando la marquesina, así, when my doggy does his business, y estoy lavando la marquesina, yo empiezo, y estoy imaginándome, que te hacen de los sueños. Sufrito. La voy rogando por el piso de la marquesina. What are you? Pues mira, ya que aquí ahora está frisado, que no sé si me está escuchando, yo sufrí, para aquellos que están casados, y pasan torturados en matrimoniales, pues yo tuve, tuve que pasar por el hecho, de que empecé a ver Demon Slayer, cuando estuve a Puerto Rico, me pido que no la viera, que esperara por ella, pero estamos a Virginia, y ella va con la hermana para Texas, y el otro día le digo, mira, sí, tengo que volver a ver Demon Slayer, y adivina el que dijo. Ya la vi. Qué freaking cojones. Si yo la veo, si yo la veo solo, me forma la de Dios Padre y Espíritu Santo. No le preocupes, yo le hago eso al novio mío acá. Carajo, ustedes no tienen compasión, pero ¿quién lo manda a tardarse? No es culpa mía. Pero la que está lejos es ustedes, nosotros estamos esperando por ustedes. ¿Sabes qué me suena a eso? ¿Sabes qué me suena a eso? A un prono bien personal tuyo. No, de que vale que no. That sounds like a personal problem, bro. You know, keep that shit at home. That sounds like a problem. Estoy seguro que a tu pareja, yo lo puedo escribirle, yo bro, te vas a hacer lo mismo, decir ya, los hermanitos caídos. Y tú Andrea, tú eres de las que dejas a la pareja enrollada y te siguen viendo el anime. Casi siempre yo veo primero el anime, pero no tengo pareja ahora, así que no tengo ningún problema. No tengo pareja ahora, no tengo problema. se explotó el DM. Es verdad, los DMs de Andrea ahora van a estar así, a un juego. Yo me he indicado sus crap y ella cogiendo DMs por allá, todo lo que da. ay, qué bueno, a ver, este, mira, hay que, hay que llegar, este, llegó la jefa, o sea, no, yo nunca dije lo que dije, o sea, vamos a ver, este, mira, vamos a ver que vinimos, este, invitada especial de hoy, Andrea, nuestra primera invitada al corillo, este, Andrea es muy conocida por su arte, ¿cómo es? ¿Qué es tu Instagram? Andrea, ¿a dónde te puedo decir? Voy a empezar por ahí, ¿cuál es tu página para que, que ellos quieran ver más de tu arte? Pues la que tengo ahora es, por Instagram, adov.adov y en Facebook, básicamente pueden encontrarla así, o adov art, estoy tratando de manejarlas ahora, para que cojan un poquito más de auge, porque el año pasado yo, no bregué nada con eso, pero ahora estoy como que un poquito más, más activa. Ya saben, gente, suscríbanse, para que le, para, ¿cómo es? Este, tú le haces work también a las personas, ¿verdad? Sí, sí, obviamente sí. Es eso mismo, es lo mismo lo que dijo Chiara. Todavía no he hecho como ningún post abriéndome a comisiones, porque estoy como que poco a poco, hago por el ladito, ¿sabes? Como que no le he puesto el público, pero ya pronto voy a estar cogiendo. Yo me conformo, con los 100 subscribers que tengas ahora, si me das 5 nada más, estoy bien. Claro, nene, pero. Este, nene, te busco la tacita, te busco la tacita. Oye, Andrés, te pregunto, ¿qué fue lo que te motivó a ti a dibujar en cuestión de animación? Estaba mencionando lo que fuera en backstage, estamos hablando, pues, lo que tú haces, y tu fuerte como tal no es animación todavía, es más realista, ¿verdad? ¿o me equivoco? Lo mío, lo pensé, mira, te puedo decir que yo comencé como para eso del 2015, como que desde ahí empecé, y fue porque empecé a seguir un artista que hace mucho fan art de anime, que se llama Sakinichan, creo que es bien popular, bien popular en Instagram y en Facebook, hace unos artes brutales, brutales, y yo empecé a hacer fan art de los fan art de ella, o sea, como que los empecé a hacer y después de ahí, y después empecé como que a hacer un retrato real, no de anime, todo esto a lápiz, y como que empezó a gustar, y ya tú sabes, por ahí seguí, seguí, y eso era como que un vicio, me encantaba, ¿cuál fue tu primer anime fan art? ¿Qué dibujaste obviamente? Esa raya, no me acuerdo, porque la memoria te trae, te digo que mía, sí, sí, no, te he hecho demasiado, yo creo que yo empecé, cuando tuve el iPad, ahí sí te puedo decir, y cuando conseguí el iPad, ya ahí empecé con Tokyo Ghoul, de Fairy Tail también, Tokyo Ghoul, ¿so tú conoces Tokyo Ghoul entonces? Es otro intro bueno, ¿Cómo? ¿Tú conoces Tokyo Ghoul? Uno de los mejores intros, sí, o sea, yo lo vi, hace tiempo yo veía mucho más anime, ahora es que como no tengo mucho tiempo, y yo soy súper obsesiva con las series, lo que son los libros, series, ¿sabes? Empiezo a ver una, y quiero terminarla en un día, entonces me quita el tiempo, y para hacer arte, pues lo que necesito es tiempo, y no puedo ahora mismo, ¿sabes cómo se dice? Pero he visto muchas, en la pasada, ajá, no, sigue, 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 en el pasado video, Naomi estaba hablando de lo que era mucho gore, a mí me encantaba eso, qué bueno que te hagan, todo, o sea, todo eso, me encantaba todo el gore, y yo veía, ok, mencionaste uno que era, él, no me acuerdo el nombre, el nombre, el nombre, se lo vi, another, fue otro, este, no me acuerdo mucho más de eso, pero sí, sí sé que antes le daba más duro a la niña, pero ahora como no tengo mucho tiempo, pues estoy viendo, poquito a poquito, lo que me da, Andrea, para que rompas aquí, el empate, este, tuviste los tres seasons de Tokyo Ghoul, ¿verdad? No, ya sé por dónde viene, no viste los tres seasons, pero completo, muy bien, el tercer, el tercer, el tercer season es trash, don't worry about it, en todos los primeros dos, tienes una misión especial, tienes una misión especial, cuando veas el season 3, te voy a invitar otra vez, para que rompas el, el empate aquí, yo digo que es difícil empezar de ver, pero que tiene un buen final, el season 3, ¿no me dice? Yo lo apunto, no está pasando, pues ya que, ya que ustedes así le meten al gore, les recomiendo la serie de Juni Tyson, I don't know if you guys see it, yeah, no, so it's basically the 12 zodiac signs, each one, it's like its own clan, escogen a un guerrero, y entonces, it's like a battle royale, los doce se pelean, para ver quién es el ultimate warrior, and it's a, it's very bloody, it's, I'm telling you that the attention, para la anatomía que le sacaron, es como que wow, by the way, un mention, dentro de, pues lo del gory, porque pues, este anime, tiene de todo, y uno de los animes, más cabrones, que yo he visto en mi vida, y tristemente, pues falleció, el, que lo creo, berserk, no, pero y no vires para atrás, el último episodio, nos fuimos super emo, ah, sorry, no, 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 es que ella, ella no pudo dar su pésame, chicos, deja que de su pésame, dale, yo no estaba aquí, mira, nosotros tenemos que coger un, un día, para hacer, un episodio, que sea, sabe, de The Gore, otro que sea, de Slice of Life, otro que sea, Yuri or Yowie, otro que sea, etc, etc, vi una película, bastante Slice of Life, you know, mi corazoncito, se destruyó completamente, en mi vida, he llorado como, pendeja, como si me hubiesen matado a mí, o sea, me hubiesen matado a mí, la persona que yo quiero, I want to eat your pancreas, oh, Jesús, ay, sí, escucha de esa, escucha de esa, me molesta, lo difícil que es encontrarla, la condenada película, en inglés, pero, si ahora, al menos, yo la veo en su, yo la veo en su, yo la veo en su, he llorado, pero he llorado, yo aquí sentada, mi mamá entró, y ella, ¿qué te pasa? y yo, con esa cara de, esa película duele, la amiga le dice, tú estás llorando por el muñequito, y después se va para la sala, y la novela coreana, mira, no te creas, yo estaba hablando con una amiga mía, de eso mismo, de que, la gente dice, ah, anime es muñequito, eso es para niños, es like, yo le digo, mira, sinceramente, hay un, ya le hemos dicho aquí, pero hay un anime, para every etapa de la vida, y para every single preference, en la vida, y no solo eso, yo siento que para mí, en el anime, yo puedo ver, las emociones más puras, que yo la vería, en gente actuándolas, porque, you can act them, y, o sea, tú las dibujas, y tú llegas al feeling, que tú quieres, al extremo que tú quieras, no como, en una, en una serie, de life action normal, que, eso depende del talento del actor, yeah, those are my two cents, Andrea, I agree, I agree, topic, yaoi, solo que yaoi, got us to, no, no lo veo, ah, mire, bueno, no soy, o sea, si ahí, como que, BL, boy love, o algo así, o bromance, cosas así, si, si me dicen, de un, hay uno, que es Yuri on Ice, es yaoi eso, mhm, why, you're going to say, Yuri on Ice, in the ice skating, it's not, it's not yaoi, but it's heavily intended, it's not yaoi, 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 I thought it was not yaoi, it's not yaoi, it's not yaoi, te la disfrutaste, Helio, sorry, it's yaoi, porque, exacto, que iba a decir, Helio, no sé, era ella la que estaba hablando, esta serie es yaoi, yo la vi, la vi, no sé ni por qué carajo, ay, esa me encantó, y todo el momento, que la disfruté más, de lo que pensaba, se llama, Love Stage, con dos simbolo de exclamación, literalmente, esta parte de la amor, Love Stage, voy a poner la foto, es una serie gay, es una serie gay, pero, puñales, no me había reído tanto, una serie como esta, so, te la recomiendo, machos afropechos peludos, pueden verla, pero obviamente, si tienen familias, que, que dudan de ustedes, pues no la vean en la sala, porque, yo lo más, yaoi, lo más yaoi que he visto, y creo que yaoi, no sé si yaoi, he's just really sad, banana fish, what? banana what? banana fish, banana fish, like fish, yeah, like fish, banana fish, y Fogueta está riendo, y se habla claro, el nombre lo dice, no sé de qué de, pero obviamente, no, es, 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 es Sara, anime, mira, pero yo le tengo una, le quería preguntar algo a Andrea, de, de tus dibujos, de tus dibujos como tal, este, tú estás diciendo que ahora te estás especializando más en, en los dibujos digitales, ¿verdad? eh, ya por lo menos digital, pues ya tengo bastante, sabe, como que bastante conocimiento, lo que estoy ahora es más para el acrílico, y para el óleo, pero, o sea, es que yo quiero hacer de todo un poco, de todo un poco, entonces, estoy haciendo algo de todo un poco. Pero, ¿cuál, cuál se siente más, let me see how I face this, ¿cuál se siente más satisfactory, I guess, or more calming, cuando estás dibujando como tal? ¿Deslizar un lápiz por una pantalla, or like, feel the brush, or like, the actual carbon, I don't know how you paint, so. lo tradicional, como el lápiz, lápiz per se, pues sí se siente bien satisfactorio, o sea, es, pero al igual, el tú ver el desarrollo digital, del prop sketch, que tú lo empiezas a hacer, la difuminación, a buscar que, de algo digital, se vea realístico, se pueda ver como que triví, o algo así, pues también es bien satisfactorio, es bueno en su manera, cada cual tiene, tiene la satisfacción diferente, pero es como que, para mí, me llena cualquiera de los dos, lo que es tradicional, y lo que es digital, cualquiera de los dos, es difícil escoger. Conta que sea arte, you're good, you're good to go. Yo he visto parte de artistas, y que las cuales yo lo sigo, también en Twitch, Twitch, no sé correcto, este, una artista que yo sigo bastante, ella, literalmente, abre su canal de Twitch, y pasa otro día escribiendo, hey, ¿cómo estás? Y literalmente la, la condena, hace un arte cabrón, y ya vende los posters, so, ¿has considerado llegar a ese punto, un momento en que puedas, técnicamente, convertirte tipo, youtuber, live stream, y vender tu arte? Todavía como tal, live stream y youtuber, todavía, pero sí como que vender arte, hacer poster, hacer todo eso, sí, ya estoy como que ahí, ya quiero hacerlo ya, ahí estoy. ¿Qué quieres dedicar eso? I can't wait for a la arte de ella, because I love art. Lo que pasa es, que estoy tratando salir, de la zona de confort, que es portrait, que es lo que siempre hago, que es lo realista, entonces quiero meterme más, hacer un fanart, hacer lo que son los posters, de anime, y muchas cosas más, pero entonces, estoy tratando ahí, de lo que es la anatomía, para hacer este, lo que son cómics, y postcards, y pues lo más que me aprieta, pues estoy ahí, pero aprendiendo, aprendiendo. Te veremos el próximo, Puerto Rico Comic Con, en el área de marketing, por lo menos, en los coquitos. Con un ceguito, en el coquillo de agua abajo, auspiciado por el coquillo de agua abajo. Por favor, entre el ceguito. Mira, pero tú dices, que se le hace un poco, comprandole todo el arte, ya que es un silo bar, y yo hasta, como que, I want this, I want this, I want this, I want this, uncontrollable buying. Impulsive buying. Impulsive buying. Pero tú dices, que se te hace un poco más difícil, el anime, a diferencia del portrait, ¿no? es porque tienes que visualizar algo que no estás viendo como tal, el portrait siendo algo que puedes recrear, ¿es eso una de las razones por la que es un poco más difícil? Pero no es usual. Sí, excepto, eso es una de las razones. Como siempre me dejo llevar una foto de referencia, porque yo no, yo no calqueo, yo uso una foto de referencia y de ojo veo, y entonces la hago. Pero entonces, ya lo que es cómic, lo que es el tema de la anatomía, ya sabemos que en los cómics, los ojos no son simétricos, la nariz tampoco, la boca tampoco, ¿sabes? De yo salirme de lo que eres, que sea perfecto, a que sea estilo cómic, porque siempre que digo, no, que voy a hacerlo estilo cómic, y lo termino tirando un poco más realista, y eso es lo que quiero sacar, ¿sabes? Quiero sacar, lo que estoy hablando de buscar, mi estilo, en eso. Pero a la misma vez, tú puedes combinar, tú puedes combinar lo que ya tú sabes, siendo estilo realista con cómic, that would be your own style anyway. También, si lo que te estás haciendo bien difícil es, el que you don't have a reference, and you're trying to make it up, hay aplicaciones muy buenas para tu style de reference, and you can actually pose your own 3D model, como lo que es Easy Pose, or Magic Poster, los dos son de dos aplicaciones que yo utilizo muchísimo cada vez que yo dibujo, y es perfecto para eso, porque maybe you have a reference in your mind, o tú piensas en una pose, but you're like, how do I do this? Y en vez de tú ponerte, tratar de tomarte una foto, para, like, know where things are going to go, pero ya tú tienes ese 3D character model, and you can just pose it, whichever way you want, y ya da ahí, como que, ok, pues ya sé en relación a qué, va todo, and from there, you can just build up. exacto, es decir, las aplicaciones son buenísimas, todavía las he visto, no las he bajado, lo que tengo es, ahora mismo son los muñequitos estos, que tú le puedes mover los joints, y todo, o sea, todas las manos, pero son literalmente con el cuerpo, la musculatura, ¿sabes? no es de madera nada más, ¿sabes? Eso es lo que uso, lo pongo en la pose, le tiro fotos, y lo, si no, busco fotos en poses de, qué sé yo, modelos o cosas así, y lo voy manejando, pero esas aplicaciones te las voy a pedir, para que me las pase, para que las necesite. Dale, dale. ¿Cuál es tu próximo anime que piensas dibujar, que estará, o que te interesa pronto dibujar? ¿Cómo? ¿Algún fan art que te interesa dibujar pronto, en los próximos meses, se va? Bueno, como estoy, viendo actualmente Naruto, sé que estoy bien atrás, pues lo que estoy ahora, es por Naruto, 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 Naruto. Cuando termine eso, tengo unos cuantos más para ver, y lo que tengo en mente mucho, es hacer fan art, de diferentes ánimos. Yo sé que no, todos nosotros vamos a estar locos, por ver el arte que va a hacer, especialmente, esta que está aquí, con Naruto, y todo lo que vaya a sacar, porque tengo una obsesión. Él me tiene que aguantar con el arte, porque pueden ver detrás de mí, cuántos años tengo, y todavía hay dos que están en camino. Pues, a mí lo que va a pasar, es que el arte no va a terminar, obviamente se le paga, pero no va a terminar la pared, va a terminar algún brazo o pierna. Ah, eso está bueno. Las almohadas están bien grandes, se imprime ahí. Los body pillows. Los body pillows. Los waifu. De momento termino yo. Andrea, ¿tú crees que me puedes hacer una comisión para yo poder hacerme un tatuaje de eso? Gracias. Este Naruto que estás dibujando, lo puedo comprar para hacerme el tatuaje, y obviamente se te da todos los... No... Oye, Andrea, No crédito. Le pones la firma, porque le vas a hacer el tatuaje, que te firme. La firma. Te tatué la firma. O como a Woody, en el pie. Oye, Andrea pregunta, cuando estás dibujando, cuando estás dibujando, y todo eso, ¿qué tú sientes que es lo más difícil que se te hace dibujar? Lo más difícil, todavía, es en que, cuando, por ejemplo, el primer sketch, o sea, el... La primera tienda que hago del lápiz, y todo esto, me pongo rápido a dibujar, a sombrear, si es a lápiz, o whatever. Y después me di cuenta de que la... El ojo está aquí, es rellita, está un poco más abajito, entonces, es en tomarme el tiempo de hacer el primer sketch. Para de ahí, empezar a seguir, como que usando, ¿sabes? Que va desde un lápiz más clarito, al lápiz más oscuro. Pues esa primera parte ahí, siempre la hago bien rápido. Esto me va a salir bien ahí, como cuando veo, ya estoy bien adelantada, y el arte está como que... Y eso es lo malo de, pues, lo tradicional, que uno tiene que dedicarle un poquito más de tiempo, porque está bien, tú puedes borrar, pero hasta cuándo te aguanta el papel que estés borrando. En lo digital, pues ya es un poquito más fácil, porque en lo digital, tú borras y ya, no sabes, no pierdes papel, no rompes papel, y puedes hacerlo un poquito mejor. Lo que vas a tu leyes, le das cut, lo bajas, y el ojo está bien arriba, lo bajas, y ya, como que puedes hacerlo mucho mejor. Pero yo creo que, que lo más que me tomas es eso ahí, hace poquito ahí. Y pregunta, en cuestión de ropa, porque personalmente a mí, the most challenging thing, es la ropa, porque yo nunca sé qué hacerle, o qué dibujarle, entonces yo estoy como que, ok, pues más o menos, quiero este estilo. Entonces, I have to look for references, porque, like, personalmente, I can't draw ropa from scratch, porque, no me viene, no me viene. Like, I could not care less about la ropa. Te puedo hacer todos muñequitos, esnuitos, porque la ropa, no me viene. Cuando miro el reference, entonces como que, le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Y, no sé, like, that's, at least my personal opinion, en cuestión de, like, body parts, porque yo sé que hay gente, que de verdad, tienen, challenge, tienen, qué sé yo, las manos, o los pies, o las rodillas, cosas así. ¿Qué tú sentirías que, like, it's kind of a challenge for you, or you're working on right now? Yo diría que las manos es lo mucho más difícil que tengo para hacer, los varones, las ropas, también. O sea, yo pienso que dibujar una mujer es más fácil, excepto las manos, y la ropa también. pero cuando voy a dibujar el varón, en cuestión de ropa, y cómo hacer que no parezca una línea así, derecha, o sea, es difícil. Y las manos, para mí, si yo no puedo temer, eso es el fondo, pero siempre me da problema, si las manos y la ropa, pues, un poquito ahí. Fíjate, yo siento, yo siento que I'm opposite to you, a mí se me hace muchísimo más fácil dibujar un hombre, que dibujar una mujer, porque para mí los hombres es todo ángulo, y es, ¿cómo te digo? Al ser ellos tan angulares, es muchísimo más fácil para mí poder, qué sé yo, un brazo, las piernas, todos los músculos, entonces, como una mujer, you gotta, ya, así mismo, así mismo, ahí está dentro de los prime examples. La mujer es más delicada, mucho más curviada, she does not have its own angles, para hacerla que se vea delicada, porque para mí, muchísimo más difícil, so cada vez que alguien me dice, like, una mujer es mucho más fácil de dibujar, it's like, oh my God, I admire you. I just know how to do stick figures. Estoy ahí contigo, estoy ahí contigo. Yo, así, ahí best era. El palito, y ya. Yo creo que ya de ir cerrando esto, y tenemos más sobre, ya perdí la noche en el tiempo, y como, no me dio, sé cuánto va el timer. Es que la, es que la conversación estaba buena. Vamos a conseguir el otro día, Andrea, muchísimas gracias, por ser tan, nuestra invitación. Gracias por no bloquearme, por ser un estoy, invitándote a que nos acompañara, a bloquear en un punto, y yo, bueno, aquí va a ser, es por mi caso. Antes que te vaya, antes que te vaya, como que Andrea, ¿tienes alguna duda, pregunta, like, would you, would you be willing to come back, y cosas así? Sí, sí, tengo aquí una lista bien larga, no sé en qué momento voy a poner el progreso, pero, pero sí, sí, me encantó la invitación, en verdad, y me gusta este tema mucho, me encanta mucho la invitación. también podemos ver el progreso, que ha tenido desde, pues, esta conversación, ay, ¿cómo te va en el business? ¿Ya has tenido comisiones, o ya has abierto, para, para dibujar a otras personas, y cuánto te pagan? O sea, ¿cuánto tú cobras, mejor dicho? ¿Cuánto te pagas? ¿Cuánto tú cobras? Nada de gratis, nada de peseteo. Así que nada de peseteo. Nada de peseteo. Eso es eso, importante. La gente se cree, la gente se cree que los dibujos, eso es, tú sabes dibujar, eso es algo fácil, y rápido, y para afuera. Lo más que yo odio, es cuando escucho a las amistades mías que dibujan también, que les dicen como que, ah, pero dibujame de gratis, especialmente, algunas, no pueden ser todas, pero algunas mujeres quieren que las dibujen de gratis, y es como que, eso es toda la vida. Eso es tiempo, what are you talking about? It's a lot of time. Vete dormir, chica, no. No. Oh, eso es, André, por ejemplo, antes de que nos vayamos, like, on average, ¿cuánto más o menos, para que la gente se vea, porque la gente, como te digo, la gente se cree que esto es algo que se hace rápido, se hace fácil, y I can crank out 30 dibujos en un día, like, that is not happening. El arte toma tiempo, y especialmente si tiene mucho, like, muchos detalles, mientras más detalles, obviamente más tiempo. ¿Cuánto más o menos a ti, Andrea, te toca, o te toma, hacer un, un sketch, no, no un sketch, like, un work of art, from start to finish, por ejemplo? Eh, posiblemente, dependiendo lo que es, puede cogerme, once horas, tengo entendido que el que hice de barbón, y me cogió como, que fue digital nada más, me cogió como once, doce horas por ahí, pero si he tenido lo que es acrílico, pues ya ahí ha sido más de veinte horas, porque obviamente tú vas, por leyes, vas, eh, un día al otro día, al otro día, y sigue poquito a poquito, pero se van las, más de veinte horas posiblemente, y hay gente que dibuja con otro tipo de materiales, y se coge meses, eso depende del tamaño del canvas, o del, o lo digital, ya sea detalles, tú sabes, se coge muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Así que para que sepan, cuando vayan a comprar arte, de verdad, no, no prints, sino un arte original, ya entienden por qué es tan caro, porque toma tiempo, o sea, tú tienes que factor in todas esas horas, y tú no vas a decirle, toma, te voy a dar 50 pesos, por algo que te tomó, dos, tres días en hacer, jamás ni uno. Algo único también, you know, algo único es tuyo. Disculpa, no, no, mala mía, mala mía, no quería, no quería decir que si estaba a 20 pesos, un copy paste, que no es original, que no lo compre. No solamente eso, 20 dólares es el precio de los prints, y obviamente un print, el artista dibuja el arte en digital, y puede hacer muchas copias, pero aún así 20 dólares, mucha gente se queja, no, son muy caros, es como que, compadre, hay que sacar tiempo, y toma tiempo, así que André, muchísimas gracias gente, por favor, pueden seguir a Andrea, a A2B2, el link va a estar aquí abajo, en algún lado, en esta página, y también recuerda seguirnos, en nuestro canal de Koki Otaku, en nuestras páginas de Facebook, Anime Puerto Rico, Anime VR, nuestro canal, y hagan subscribe, bendito, para que el nene sea feliz, o por favor, por favor, por favor, subcribe, no tan solo eso, no tan solo eso, he'll get to fucking dress like a maid, come on, este, datos curiosos, by the way, este, tengo que decirme en el próximo episodio, antes de, al principio, saludo especial, tenemos esta semana, una audiencia, incremento de audiencia, bastante notable, pero no salió de Puerto Rico, para mi sorpresa, mucha sorpresa, mucha de esta audiencia, que se ha unido esta semana, vienen de Ecuador, Argentina, Colombia, México, el libro y yo, logramos ver en la gráfica, también en nuestra audiencia, tenemos gente, ¿dónde carajo? ¿Diste, Liu? En, en, las Filipinas, también, Filipinas, las indonesias, y Morocco, o algo por ahí, es que sí, por Rusia, eso, literalmente, la sorpresa me han dado, este, gente, gracias por apoyarnos, estos loquitos de Puerto Rico, y, nada, pero, un próximo episodio, así que, hasta la próxima, chao, chao, chao,